Bueno mis amigos, hoy estamos aquí y vamos a hacer la primera prueba en español para ustedes del nuevo Full Self Driving Beta. Estamos en un parque aquí en el área de Sunrise en Florida y lo que vamos a hacer es que vamos a poner una dirección, o sea pusimos una dirección ya aquí que nos lleva afuera del parque para ver qué tal el Model 3 maneja hacia esa localización. Así que voy a empezar a manejar ahora, me voy a salir de esta parte donde estoy que es una carretera privada dentro del parque, voy a pasar por un portón y entonces voy a activar el piloto automático con las funciones nuevas a ver qué tal nos trabaja. Ya estamos más o menos en la carretera del parque así que vamos a activarlo. La velocidad máxima aquí son 15 millas por hora y lo vamos a poner a 5 millas por encima del límite para salir bastante normal. Ok, la primera curva la cogió un poquito más rápido de lo que yo lo hubiese cogido probablemente pero la pudo coger y yo vi que no había ningún vehículo viniendo en dirección contraria, así que todo se ve bien. Como pueden ver aquí en la pantalla tenemos las nuevas visualizaciones de Full Self Driving en el FSD que dibuja exactamente como la computadora del Model 3 ve todas las características de la carretera, cuando hay vehículos, cuando hay peatones, obstáculos, todo se marca aquí frente a la pantalla. Espero que disfrutes este vídeo y vamos a seguir viéndolo. Va a ser interesante aquí ahora esta parte que hay como como un bache de agua El Model 3 se salió un poco del área donde estaba el bache de agua y ahora continúo bien por el carril Me gusta, ahí adelante hay unas personas tomándose fotos y las puedo ver aquí en la pantalla, muy chévere Vamos a ver, ahí viene alguien en una bicicleta de frente a nosotros, el carro bajó la velocidad un poco pero se mantuvo en el carril Muy muy nice, se ve bien chévere Esto es una buena prueba porque es un área donde no hay tanto tráfico Como sabemos esto es una versión beta de la programación que tiene el Tesla Lo que quiere decir que no es perfecta, tiene sus detalles Y pues básicamente lo que estamos haciendo es enseñándoles a ustedes cómo se ve esto en uso real Pero a la misma vez estamos recogiendo información para en caso de algún fallo poder enviarle la información a Tesla Y ellos pueden hacer ajustes, analizar bien la data, analizar bien los vídeos que el mismo vehículo está enviándoles a ellos en caso de que haya una falla Hay un botón aquí que parece como una camarita de vídeo que si hay algún incidente yo le doy ahí automáticamente ese incidente le llega a Tesla A través de la conexión de internet que tiene el carro Como puedes ver aquí ya estamos viendo tráfico frente a nosotros Esta gente se pararon a hablar aquí y lo puedes ver en la pantalla bien Pasamos seguramente por el lado y continuamos el camino Esto se está viendo bastante chévere Me gusta probar en áreas donde hay tráfico pero no hay tanto tráfico que sea muy problemático Y poder recoger información poco a poco en casos más extremos Por el momento poco tráfico pero hay gente, hay señales de tráfico Así que me parece que esto es una buena prueba Ahí puedes ver todos los detalles que se ven en la carretera Ahí había un hueco en la carretera y el carro lo esquivó Esa es la primera vez que yo veo que hace eso Así que aquí estamos llegando a la primera señal de pare Vamos a ver que tal lo hace Está poniendo la señal automáticamente Me gusta eso Está esperando que el vehículo que va a pasar primero pase Ahora se va a mover Como puedes ver Un poquito agresivo pero lo hizo Aquí estamos llegando a la salida del parque Se mezcló con los dos carriles y lo hizo perfecto Tal y como yo lo hubiese hecho Ahora aquí adelante Puedes ver que hay una señal de tráfico La luz está roja Y el carro está moviéndose poco a poco hacia adelante Se movió un poco hacia la izquierda Eso me imagino que está revisando el área Aquí vamos a ver Está cruzando Ahora estamos en carretera pública Un poquito agresivo pero Yo creo que se siente más agresivo de lo que es Porque no estoy yo controlándolo 100% Muy bien Vamos a ver Estamos llegando a la zona De donde vamos a doblar Para llegar al destino El carro está bajando un poco la velocidad Parece que vio algo raro Aquí viene el viraje Tomó el carril de doblar Ahora puso la señal Y está esperando Que tengamos El paso Vamos a ver Esto me está gustando Pero ahora se está viendo bastante chévere Está viajando con precaución Vamos a ver Hay alguien cruzando la calle en una bicicleta Guau Perfecto Bueno Básicamente Ya llegamos al destino La dirección que yo le di Así que por el momento Voy a desactivar El piloto automático Voy a dejar que Por aquí se supone que no se entre Así que Voy a virar en un Y bueno Esa ha sido la prueba Yo creo que está bastante chévere El piloto automático Full self driving En ciudades Pues No me lleva de puerta a puerta Sino que te lleva Desde donde tú te encuentras Hasta el área general Donde tú quieres llegar Y después tú tienes que Tomar control Del vehículo Así es que por el momento Esa es la prueba Que voy a enseñar El día de hoy Espero que Que les haya gustado Si tienen algunas preguntas Pues Déjame saber en los comentarios abajo Así que Hasta la próxima Cuídense Chao Cuídense 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 CC por Antarctica Films Argentina